La verdad que en este primer año de operación estamos muy conformes, muy contentos con la aceptación que tuvimos, no solamente del público de la ciudad, sino también de la gente que ha venido a visitarnos, así sean brasileros, paraguayos, la verdad que es un público que nos visita muy seguido, cada vez que hay un fin de semana largo y demás, así que la verdad estamos súper conformes, siempre con ganas de seguir creciendo mucho más. Bueno, ahora las posibilidades que se han abierto en posadas, dicho sea entre medio, digamos, la de inaugurar este hotel, es mucho más interesante como para poder proponerle a los extranjeros que vengan a visitar. Sí, totalmente, nosotros tratamos todos los años de armar una grilla de eventos propios en el restaurante del hotel, todos los años, por ejemplo, festejamos San Valentín, festejamos el Día del Amigo, el Día de la Secretaria, el Día de la Madre, el Día del Padre, tratamos de ir creando la costumbre en la gente, como para que sepa que tiene una opción más en la ciudad, mismo los domingos, tenemos todos los domingos el brunch, que es una posibilidad más, un domingo que no sabes qué hacer, que estás en la ciudad, que querés compartir con tu familia, no tenés ganas de cocinar quizás, te podés acercar al hotel y tenés esa posibilidad, súper accesible, la idea es que la gente pueda conocer nuestra gastronomía y pueda disfrutar también de la alta calidad que ofrece el Maitay. Bien, ¿qué fue lo que vimos hoy? Para tener un poco de detalles, ¿no? Recorrimos una suite, ahora estamos en uno de los... Bueno, sí, estuvimos viendo una suite ejecutiva, que dicho sea de paso, bueno, es la habitación que nosotros cuando realizamos una boda en el hotel, es la habitación que le damos a los novios para su noche de bodas, y bueno, ahora estamos en una habitación superior jardín, que es súper romántica, como podrán apreciar, y que además tenemos paquetes también de noche de bodas o paquetes románticos para celebrar un aniversario, para celebrar, no sé, simplemente una reconciliación o un año más de estar juntos, y además de esos paquetes tenemos otros también que tienen que ver con un día entero de Spanel Maitay, o simplemente una sesión de masajes, son todas posibilidades que el hotel ofrece, podés festejar tu cumpleaños en el Federal, que es nuestro restaurante, hacemos cumpleaños infantiles, 15 años, casamientos, así que realmente tenemos una amplia oferta para todos los gustos. ¿Han celebrado muchos casamientos ya acá? Así es, y todos con muchísimo éxito. Y respecto de las promociones que hay, porque eso está muy interesante también, digamos, comprar paquetes ya directamente que vengan con los servicios, como hacer el desayuno, recorrida. Bueno, en nuestra tarifa generalmente siempre está incluido lo que sea el desayuno buffet, súper abundante y muy rico, tenemos los traslados al aeropuerto, es decir, que si vos tenés algún familiar o algún amigo que se venga a alojar al hotel, te liberás de lo que sea ir a buscarlo al aeropuerto, llevarlo otra vez para que se vaya, o sea, nosotros nos encargamos de eso, y además también el hotel tiene viajes programados al centro de la ciudad. Para aquellas personas que piensan, bueno, quizás me queda lejos del centro, ¿cómo hago? Bueno, el hotel también ofrece esa facilidad, digamos, viajes programados hasta el centro. Y una conexión directa con el centro de convenciones y conocimientos. Exactamente, el hotel tiene una conexión directa a todo lo que sea convenciones y conocimientos, y siempre también estamos, digamos, informando a todos nuestros huéspedes de las distintas actividades culturales que se realizan, que siempre son de muy buena categoría, de mucha calidad.